Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao Callao, navega y aprende Hola, te saluda el licenciado Ángel de la Cruz, director de la Orquesta Sinfónica Escolar Regional del Callao que en este 2021 pertenece a la actividad Callao Arte y Cultura Hoy conjuntamente con el profesor Óscar Abanto Quirós hablaremos de tus primeras melodías en la flauta dulce con las notas Si, La y Sol Pero antes hablaremos de la lectura rítmica Recuerda que la música es un idioma porque se escribe, se lee y se interpreta Hoy reconoceremos el silencio de negra y la negra de las cocheas para lo cual utilizaremos las siguientes aprendizaciones para el silencio de negra haremos un para la negra haremos una palmada y para las cocheas haremos dos palmadas con la siguiente frase Silencio de negra, negra y par de cocheas Leemos el siguiente ritmo Aquí también tenemos negras, par de cocheas y silencio de negro Ahora tú Muy bien, seguimos Ahora todos juntos haremos la lectura del siguiente pentagrama No sin antes hacer un recordatorio En la sección pasada ubicamos las notas musicales del pentagrama en la clave de Sol Recuerda, la nota Sol está ubicada en la segunda línea del pentagrama La nota La en el segundo espacio del pentagrama En la nota Si en la tercera línea del pentagrama Yo le de el primer y segundo sistema Tú harás el tercer y cuarto sistema Primer sistema Un, dos, tres, va Sol, 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 sol La, 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 la Si, 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 si Segundo sistema Si, 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 ch La, 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 ch Si, 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 la, la, la Si, ch, la, ch Ahora tú, el tercer y cuarto asistente. Ahora tocaremos la melodía La Lluvia. Pero antes vamos a recordar la posición de cada una de las notas. Recordando siempre que con el dedo pulgar en el agujero portavoz que está en la parte posterior de la flauta, ejecutaremos las tres notas aprendidas. La nota Sol, utilizando el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular. La nota La, con el dedo índice y medio. Y la nota Si, con el dedo índice de la mano izquierda. A continuación, el tema La Lluvia. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ch- 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 la melodía El Barquito, pero recuerden que en esta oportunidad los silencios los vamos a marcar mentalmente. Un, dos, tres, cuatro. Gracias, profesor Oscar. Excelente interpretación de los temas La Lluvia y Mi Barquito. No olvides repasar cada una de las sesiones que tus maestros estamos aplicando a través de la actividad Callao Arte y Cultura. ¡Te esperamos!